Musicalmente, muchos de los temas de Dylan no eran más que adaptaciones de canciones folk tradicionales, pero las letras eran distintas a todo lo que se había escrito antes. Ninguna de estas canciones ha perdido su fuerza en ningún sentido. Siguen siendo críticas extraordinarias a algo que no ha desaparecido de la humanidad desde que se escribieron en los 60. Frente al deseo de ir a la guerra o de conquistar estaba el rebelarse contra ello. Ninguno de estos sentimientos ha desaparecido. Una de las canciones de Dylan se destacó como una obra de arte precoz y le convirtió en el portavoz de la conciencia social de su generación. Creo que era capaz de crear consignas para la gente que estaba empezando a adoptar ciertas posturas políticas. Si ya estás comprometido con los derechos civiles y escuchas Blowing in the Wind, piensas, claro que sí, esta es la música de la época. Esa canción es la encarnación misma del movimiento Pro Derechos Civiles. Sin embargo, Dylan no fue el primero en presentar Blowing in the Wind al gran público. En mayo de 1962, Dylan había firmado un contrato para que le representara Albert Grossman, un hombre taciturno con reputación de usar tácticas de negociación implacables. Gracias a Grossman, Dylan pasó de ser el niño bonito del ambiente folk de la costa este a ser una superestrella internacional. La mayoría de los representantes de la música acústica no eran buenos negociadores, eran seguidores y a veces muy, muy buenos cazatalentos, pero les faltaba lo más importante, experiencia en los negocios. Albert abrió el camino. Grossman se había dado cuenta del potencial comercial de las canciones de Dylan, pero era consciente de que el público aún no estaba preparado para su voz ronca y descarnada. La voz de Dylan es como una fuerza de la naturaleza, es áspera, es como una lija que te ablanda el corazón. Quiero decir que tiene una voz muy expresiva. Grossman cedió Blowing in the Wind a Peter, Paul & Mary, el famoso trío folk que había lanzado antes de firmar con Dylan. Su dulce interpretación a tres voces llevó a Blowing in the Wind al número dos de las listas en verano de 1963. Mientras la canción escalaba en las listas, el mundo del folk se reunió en el festival anual de Newport en Rhode Island. El nombre de Bob Dylan estaba en boca de todo el mundo aquel verano. El festival se clausuró con Peter, Paul & Mary, John Byer, Dylan, los SNCC, Freedom Singers y Pete Seeger, agarrados cantando We Shall Overcome y Blowing in the Wind. Peter Yarrow presentó la canción diciendo, Esta canción es obra del cantante folk más importante de Estados Unidos en la actualidad. Después de lo de Newport, Dylan empezó a ser conocido como el chico de oro del folk, una imagen que se reforzó tras su viaje a Mississippi con Pete Seeger para manifestarse por los derechos humanos y su actuación en la marcha de Washington. En el mismo escenario donde Martin Luther King pronunciaría su famoso discurso, Hoy he tenido un sueño, ese mismo día, Dylan cantó Only a pawn in their game, quizás la canción política más explícita de su discografía. Los críticos estaban encantados con las canciones acusadoras del segundo álbum de Dylan. Les divertía que el chaval de 21 años que salía en la portada fuera capaz de componer canciones tan llenas de hastiada sabiduría. The Free Willy in Bob Dylan causó aún mayor impacto en las universidades y se convirtió en un disco esencial en las colecciones de los estudiantes activistas. Los del movimiento por la sociedad democrática estábamos locos por Dylan en el 63-64 y lo veíamos, no literalmente, pero al menos sí de manera simbólica, como un líder político y algunos queríamos que lo fuera. El nombre de Dylan no tardó mucho en aparecer con frecuencia en la prensa junto a frases como La voz de la nueva generación o Poeta del folk. Joan Baez, estrella del folk, abiertamente activista, se convirtió en uno de los principales apoyos de Dylan. Cuando lo llevó con ella de gira, los medios de comunicación los apodaron el rey y la reina de la protesta, aunque a Dylan no le hacía ninguna gracia esta etiqueta. De hecho, los temas de Dylan estaban evolucionando de lo político a lo personal. La relación de Dylan con Susie se estaba desmoronando desde que se había hecho famoso. Al distanciarse de la chica a la que había denominado la única capaz de leer mi alma, el desengañado Dylan se expresó a través de una serie de canciones de desamor. Lo sorprendente de Dylan es que era un individualista que iba a su aire e insistía mucho en ello. Pero al mismo tiempo, quería escribir consignas universales. The Times, The Earth Are Changing es una canción muy distinta a Don't Think Twice, It's Alright y ambas son de Dylan. Dylan empezó a alejarse de la música folk. Al recibir un premio por defender los derechos civiles, Dylan escandalizó al público de ricos liberales al decir que podía identificarse con Lee Harvey Oswald. Después publicó una disculpa, que parecía más bien una advertencia de que por mucho que se empeñaran, no lo iban a convertir en la imagen de la izquierda. Escribió, Si vivimos una época violenta, tiene que haber violencia en mí. No soy mudo. Los liberales de izquierdas, que estaban muy implicados en el movimiento por derechos civiles y el pacifismo, querían nuevas consignas. Dylan pensaba, Escribidlas vosotros. Aún más frustrante para Dylan era la persecución de la prensa y que lo trataran como a una nueva celebridad. Siempre estaban dando detalles de su vida personal. Le presentaban como Robert Zimmerman, como si su identidad fuera un auténtico fraude y constantemente le preguntaban por el significado de sus canciones. Como resultado, la prensa no tardó en despertar el resentimiento en Dylan. Alejaos, 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 demonios y dejadme ser yo mismo, escribió. Mi yo humano, mi yo despiedado, mi yo salvaje, mi yo amable, todos mis yoes. Creo que sentía sin la menor duda que no quería ser el portavoz de ninguna gran causa política porque tenía más cosas personales que decir e intentaba expresar cosas que para él significaban mucho. A pesar de todo, Bob Dylan ya era una estrella y eso le convertía en propiedad pública. Tanto si la cuestión era política como social o cultural, sus fans y la prensa acudían a Dylan en busca de respuestas. Todo el mundo se preocupaba demasiado por las letras de Bob Dylan, por el significado de sus canciones. Y en mi opinión nos olvidábamos tanto los críticos como los fans de lo que la canción hace sentir. Y eso es lo más importante. Esas canciones nos emocionaban visceralmente mucho antes de que las entendiéramos. Y para ser honesto, ¿en realidad sabemos qué quieren decir? Había una cualidad de Dylan que destacaba tanto en su música como en su personalidad. El desafío o la autoridad que lo convertía en un héroe para los jóvenes. Está cantando para todos nosotros o solo cantando joder, aquí estoy con vosotros. Así que atraía tanto al espíritu colectivo, al nosotros, como al largo, déjame en paz, al yo. Es una combinación muy atractiva que capta el individualismo del momento y los intentos por encontrar un grupo de pensadores, de compañeros. Su denuncia de que los padres critican lo que no pueden entender, como reza The Times Day Are Changing, se convirtió en el credo de una nueva generación que no se fiaba de nadie de más de 30 años.